Bien, puedo. Misiones, comienzan las misiones y probablemente el mejor NPC del juego este, el estudiante funky con el afro. Estudiante funky, literalmente. No sé si me llega a decir su nombre nunca. Tú eres de segundo año, ¿verdad? ¿Por qué lo he asumido? Porque conozco los caminos del mundo, conozco las formas, las maneras del mundo. Hijo, no te conozco y vienes a mí. Así que es un 50-50 de posibilidades de que seas de segundo año. Ah, no te conozco y vienes de arriba, o sea, y vienes desde abajo, lo cual quiere decir, como está organizado por pisos, primero, segundo, tercero, 50% de probabilidades de que seas de segundo año. Es razonamiento deductivo, como guau, hijo. Ahora, soy el oje del oji del tercer año. Te desafiaré, un estudiante, una sangre joven de segundo año, con un acertijo. Y no, no es porque intente evitar estudiar para los exámenes de entrada. Estoy haciéndote un favor aquí, tío. Si me respondes correctamente, te presentaré una llave. Acepto tu desafío. Me rindo, has ganado. Acepto tu desafío. Esto no hay elección. ¿Quién es el maestro de los acertijos? La quest, la misión número uno. Y los letreros encima son las misiones. Las misiones ya no te las da todas la tía de la sala esta, sino que la gente del mundo te puede dar misiones. O sea, que va a haber que dar vueltas como estúpidos por la ciudad. Muchísimo para encontrar misiones. La gente competiciones, le saldrá el icono encima de la cabeza y puedes ver las misiones que has aceptado ahí, en el menú. Parece que tu espíritu está dispuesto. Veamos cómo, si tu mente puede resolver esto. Hora del acertijo. Voy a tirar cosas en dos categorías distintas. Al final, tienes que añadir una más. Tienes que añadir el último objeto a la categoría perteneciente. Lo pillas. Rojo es el grupo A. Gris es del grupo B. ¿Vale? Esta misión es simplemente resolver acertijos porque sí, y lo resolverá el chat y se equivocará. Y eso es bueno. Blanco se junta con el grupo A. Naranja se junta, tiene un tatuaje del grupo B. Verde es del grupo A, segurísimo. Y rosa es del grupo A, infinito. Es del grupo B por infinito, quiero decir. Está bien. ¿A qué grupo va el negro? ¿A o B? Grupo A, grupo B. Negro. Son colores, porque sí. ¿Cuáles eran? No me acuerdo. A ver, presta atención. A mí no me hace falta, porque decidís vosotros. A o B. Negro. No lo miréis en la Wikipedia o lo que sea. A o B. Rápido. Uno, dos y tres. Ahora es cuando. ¿Hay mucho retardo en el chat? No lo sé. Grupo A, grupo B. Me perdió. Da igual, tuvo tal azar. Sí que es lo peor que puede pasar. La pregunta es, ¿podremos resolver esto antes de que acabe el trimestre, que es el límite? Se puede intentar varias veces. Una vez por día. Grupo B. Grupo B. Ah, sí. Entonces dime qué tienen en común esos objetos. Respóndeme. Son los seis colores más comunes de coches o de banderas. Coches, banderas. Los seis colores más comunes. ¿En los coches o en las banderas? Uno, dos y tres. Coches, banderas. Uno, dos. Lo que prefiráis. Tenemos que ir a rescatar a Yukiko. Estamos... Sí, esto tiene ningún absoluto sentido. Es totalmente porque sí, pero mirad qué bonito es el afro. Joder. Mirad cómo lo viste. Los coches. Eh, parece que la... Parece que la... Joder. Que el acertijo te ha... Ha jugado contigo. Puedes intentarlo otra vez. Cuando estés preparado. Y no puedo hacerlo hasta mañana. Así que el día siguiente tendremos que volver al tío del afro. A el desafío de los acertijos estos de mierda porque sí. Hasta que al final el azar haga que acertemos. Ah, eres de nuestra clase. Poyaces Kun, ¿verdad? Has venido de la ciudad, ¿verdad? Qué bien. ¿Sabes? Quería ir a la universidad de una de las grandes ciudades. Mis padres están en contra, sin embargo. Pero tengo un sueño. Y mis amigos... Eh... Van a ir conmigo también. Voy a ir a la universidad, no importa cómo. Y tenemos paneles solares. Lo cual es buenísimo para el medio ambiente. Lo cual es bueno. Pero hemos fallado al afro. Afro Senpai. Además, es verdad. Es afro Senpai. Es de tercer año. Y no sé por qué estoy bajando las escaleras como la gente normal. Pero sí. Porque quiero mostrar cómo está organizada la escuela y todo eso. Son creo que tres clases nada más de cada año. Lo cual no es muchísimo. Pero es un pueblo de mierda alejado de la mano de Dios. Lo cual tiene sentido. Pero hay un edificio de prácticas y todo eso. Y vamos a ir para allá. Porque sí. No creo que me den ninguna misión por ahí. Pero bueno. Vamos a algo alismead. Hola. Misiones. ¿Alguien? Más batteries. Lo cual es bueno. Podría hablar con toda esta gente. Pero honestamente. No me importan. Están demasiado lejos para... Mantener una relación aquí a distancia. Tengo que caminar muchísimo para llegar. Y esto ha valido para absolutamente nada. Maravilloso. Pero de repente habrá alguna misión por aquí. Así que eventualmente tendría que venir. Vamos a la ciudad. Y vamos a el distrito comercial. Y vamos ya a la fortaleza. Que nos vamos a tirar un ratejo. Con la fortaleza. Y también hablar con gente al azar. Quiero hablar con toda esta gente. Pero a lo mejor debería mañana. Hola, chiquilla al azar. Ey, todo ese chico con quien estaba Nana-chan. Tal vez esté bien si eres tú. Vale. El... 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 Joder. Voy a fardar contigo. Tengo una hermana pequeña. Somos... Somos gemelas. ¿No es increíble? Es increíble. No, en realidad no. Y estos acertijos valen para cumplir misiones. Son misiones. Hay que cumplir todas las misiones. Forever. Y tiene afro. Joder. ¿No habéis visto el afro? Maguita sea. No os cuestionéis las decisiones del afro. Rápido. Elegir decisiones. Decisiones. Conversaciones al azar. Es increíble o no. En realidad no. Es una mierda. Guay. No es cierto. Es increíble. Simplemente tiene celos. Me ha pillado. Tengo muchísimos celos. Ningún libro te llama la atención. ¿Has venido a ver los libros de Yomenai? También. Este... Esta tienda de libros vende libros especializados. Seleccionados por el vendedor. Es una librería de especialidad. Y esto va a ser... Gracias móvil por inquietarme. Y esto va a ser importante eventualmente. No, pero mola. Tiene una gran selección. Más que la que... Tiene una gran selección. Una selección muy distinta a la que tiene Yunes. Es divertido ver lo que puedes llevarte después. El próximo envío es el 20 de abril. Así que deberías venir a mirar. Estupendo. El 20 del 4. Estupendo. El hombre adorable. 1200 yenes. Ahora a la venta. El 20 realmente. Y... Métodos expertos de estudio. Esa mierda la voy a necesitar. Y... Pesca para principiantes. Estupendo. Los mejores libros del mundo. 3000. Vamos a comprar armas. Y vamos a comprar armas para el protagonista. Y para... Chie. Ya le explicaré por qué. Si recuerdo cómo funcionaba esto. Tengo 20.000 yenes. No son muchísimo. Y tengo que comprar libros el 20. Ah, ah, ah. Una cosa. He luchado. ¿Puedo vender? Puedo vender. Los objetos que te sueltan los enemigos. Las tontúnicas esas. Se pueden vender. No por mucho. Pero se pueden vender. 1.070 yenes. Así que eso es bueno. Y... Oh. Eso es un... Inciso grande. No sé lo que es. Si tienes eso, puedo. Espera un momento. Cuando le das objetos, se inspira y utiliza los objetos para crear nuevas armas. Aunque las tienes que comprar también. Siento la espera. Sinergizado. He sintetizado mi arte para crear esta fantástica pieza. Un amuleto. No me importa. Y papel de ideas o lo que sea. Más amuletos. Quería armas. Pero bueno, vamos a comprar. Porque el palo de golf me parece que ya no... Wow. Es caro. 4.800 más... Joder. Cómo inflamos los precios, amigo. Ja. Merece la pena por quitar un poco más cuando vaya cuerpo a cuerpo que tendré que ir cuerpo a cuerpo. No es mucha diferencia, pero... La... Bueno. Dos estadísticas. Ataque y puntería. La puntería va a merecer la pena. Venga. ¿Quieres equiparlas directamente? Sí. Pero me voy a arrepentir. ¿Quieres vender los zapatos? Sí, acabamos de vender los zapatos de Chie. Espero que no le importe. Porque Chie... Ah, aquí no hay zapatos como objeto. Chie, su arma son zapatos. Ahora lo veremos. ¿Quieres comprar una katana de imitación? Por supuesto. Nada de afilado, pero coges una piedra y lo apañas. ¿Y quieres vender el palo de golf? Por 600. ¿Quieres vender el palo de golf? Sí. Hay que comprar refrescos. Me quedan 10.000. Me arrepiento de inmediato, pero bueno. Vale. Podría comprar accesorios, podría comprar que le den por culo. Vamos. Ah, lo más importante. Hoy es lunes debería haber refrescos. Dime por Dios que hay refrescos. Bien. Cuestan 120 yenes cada refresco. Tiene 10.000 yenes. Podemos comprar Orange Smash o Tap Soda. Un Orange Smash y el resto Tap Soda. Porque Tap Soda... Orange Smash... Voy a comprar dos por si acaso. Son de vida. Son como medicinas. Y los Tap Soda son para recuperar SP. Y el SP es 100.000 veces, millones de veces más importante. Así que sodas. A montones. Y compraré poquitos Smash Orange de estos. Pero el Tap es coña del Tap. La bebida Tap. El Orange Smash no tengo ni puta idea. Hola, chiquillo al azar. Eh, ¿qué quieres? No eres de por aquí, ¿verdad? Estoy ocupado con... Haciendo encargos para mi hermana. Ah, pero si solo tuvieron un trabajo a tiempo parcial. Esto ya... Ya hablamos contigo, ¿verdad? Pero haciendo esto sin ningún beneficio no lo puedo creer. El día 23 puedes coger un trabajo a tiempo parcial. Creo que ya hablé con el stick casi seguro. ¿Y puedo entrar al templo? Por el día no pasará nada, ¿no? Sí, estupendo. Chiquillo. Atrapar bichos me da sed. Me gustaría un Dr. Saltneo. Me cago en... Pero me he gastado toda mi paga. Oh, bueno, beberé agua. Ahora volveré. ¿Qué quieres hacer? Niña precoz. ¿Qué quieres hacer hoy, Sota? Quiero jugar a las princesas. ¿Qué? Yo quiero cazar bichos. Mi... Y el chico de poca voluntad. Mi amigo dice que puedes... Que hay un montón de bichos distintos en los árboles de por aquí. No, vas a jugar conmigo. Puedes cazar bichos cuando esté oscuro. Pero mi madre dice que no puedo salir por la noche, así que... Vale. Y aquí podemos rezar para ver más frases tontúnicas. Ah, mira, pues no puedo todavía. No tienes nada que hacer aquí. Pero es como el Persona 3. Puedes rezar. Ya veremos para qué. Y puedes aumentar las relaciones en el otro sitio. ¿Señor? ¿Lo has oído, joven? Ha habido un asesinato. Un asesinato. Es absolutamente improbable. He vivido aquí por 80 años y nunca... Se me hubiera ocurrido que algo así pasaría en esta ciudad. Es un insulto a mi querida ciudad. Y a toda la gente honesta que vive aquí. Realmente improbable. ¿Has oído sobre ese incidente? ¿Has oído sobre ese incidente también? Es aterrador, ¿verdad? Es horrible. Desde que me casé y me moví a la ciudad. A esta ciudad. Pensé que estaría más a salvo aquí que ahí, ¿sabes? Así que voy a empezar a cerrar las puertas por la noche y decirle a mis vecinos que hagan lo mismo. Maravilloso. Yo a lo que venía realmente es a las máquinas que también hay ahí. Todo el mundo sabe de los asesinatos, ¿verdad? Todo lo que oigo es asesinato por aquí, asesinato por allá, por cierto. Podemos empezar a acusar a toda la gente que nos encontremos de ser el asesino. ¿Hay un asesino suelto? Spoiler. El asesino está en la ciudad. Aunque ya lo dedujo súper sabiamente Dojima, toda la persona con la que nos encontremos podría ser potencialmente el asesino. Así que tú eres el asesino. Lo acabo de decidir. Asesinato por aquí, asesinato por allá. ¿Has visto esas imágenes del cuerpo de Mayumi Yamano? ¿Sabes? La periodista de televisión estaba... Fue el martes el 12. La encontraron colgando de una antena cerca del río de Inaba, en esta misma ciudad. La próxima víctima era de una escuela cercana. Si la memoria me... No me fue una mala pasada. Fuella, eso como me dice ahí. No, no conozco a la víctima. Solo estaba diciendo que lo vi en la noticia. Sabes demasiado. Me parece a mí. Sabes muchas cosas del asesinato. Eres sospechoso a partir de ya. Solamente soy un profesor de escuela elemental. Los críos que enseño saben más de la sociedad que yo. Vale. A lo que íbamos... Refrescos. En esta se venden refrescos por 120 cada una y son distintos. Por cierto, no sé si lo habéis dado cuenta, los refrescos de las máquinas se acaban. Doctor Salneo. Y lo que tiene esta máquina es que te puede tocar otra gratis cada vez que compras una. Parece que no has ganado nada. Second Mile. Iré comprando todas. Límite de 5 bebidas. ¿No has ganado nada? Salvo que te toque una gratis que se dan a cuenta. Natural. Parece que no has ganado nada. Otro Doctor Salneo. Y así. Iré alternando para tener de todas. ¿Por qué? Porque sí, todas valen para lo mismo, pero da igual. Pero el chiquillo que me ha pedido un Doctor Salneo, si se lo doy, ahora veremos para qué sirve. Dame un premio, por Dios. Gracias. Había que pedírselo, por favor. Vale. Has ganado otra bebida en la ruleta de la máquina. ¿Cuál vas a coger? Pues un de natural para tener una de cada. La ruleta ha terminado y ya no quedan bebidas. Puedes comprar 5 nada más cada semana. Lo cual quiere decir que es simulador de comprar bebidas todas las semanas. Y no va a faltar ninguna en la que compremos bebidas. Una moto es... La encarnación de la juventud de un estudiante. Un crío que va en moto. Está... En control de los mejores días de su vida. Con una moto puedes recorrerte Inava en un Santiamen y tu juventud, no sé. Por eso es lo que quiero convertirme en el rey de las carreras de motocicletas de Inava. Bueno, si alguna vez consigo alguna, ahora mismo es nada más que un título conceptual. Estupendo. Y ya no me quedan bebidas que comprar, lo cual va a hacer difícil las mazmorras. Porque las bebidas son la forma principal de recuperar el SP. Hay más formas, pero la única forma de las que la puedo comprar. La única forma de que puedo comprar objetos para cubrirme el SP son bebidas. Lo cual va a querer decir que voy a tener que comprar a montones. Siempre que pueda. Porque cuanto más SP tenga, menos tendré que salir de la mazmorra. Vámonos a... Directamente... Yunes. Podría ir aquí, no hay nada por ahora. Sí hay, pero no hay. Y ya puede ir mañana. Vamos a Yunes directamente, que hemos perdido muchísimo tiempo haciendo el panfilo. ¡Hola! Bienvenido, bienvenido. ¿Alguien está interesado en vegetales frescos y semillas para el jardín? Bien, ¿qué de ti, caballero? No me quedan muchas. Ahora mismo puedo comprar... Esta es otra forma. Tomates pequeños por 800 yenes, por 3. 800 yenes los necesito, pero sí. Los voy a comprar aunque no tenga... He comprado 3... 800 yenes no es muy caro, pero no es muy barato. Son pequeños tomates de alma. Eso te recupera SP también, lo cual me va a venir bien. O sea que eso es bueno. No he leído tu frase de despedida, pero honestamente me daba igual. ¿Eres el chico que se ha... ...trasladado a la residencia de Dojima? Por supuesto que sé de ti. Somos vecinos después de todo. Ya que tú y Nanakocha sois chiquillos en edad de crecer, me preocupa que Dojima-san no se preocupe por vosotros. Cómete tus verduras, ¿vale? Maravilloso. Y ahora... Vamos a Yunes. Y esto... Estoy seguro de que lo hacen a posta. Me juego lo que queráis. Anda, mira, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces que vas al ascensor para abrir... O sea, vas al ascensor para ir al tejado, se abre el otro. Es que no falla. Pero fíjate. Ha sido grabarlo y se ha abierto el bueno. Está bien, estamos aquí todos. Confirmar la situación. Primero Saki-senpai era Yukiko-san. Nunca pensaría que nos involucraríamos en un caso de asesinato como este. No hables de Yukiko-san como si estuviera ya muerta. Lo sé, lo sé, cálmate. Desafortunadamente hay un límite de tiempo. Tenemos que salvar a Yukiko antes de que se ponga la niebla. Ver el tiempo. El resumen semanal era... Niebla, niebla, lluvia, niebla... O sea, nublao, pero nuboso más que nublao. Pero bueno. Está bien. No viene lluvia todavía. ¿Estás segura, verdad? Sí, no hay forma de que me hubiera... De que me equivoqué. Lo he mirado dos veces. Vamos a la televisión. Podríamos volver a casa o a la ciudad, pero vamos a la televisión. No te preocupes, podemos hacer esto. He equipado a la gente, ¿verdad? Y espero poder... Tener libertad de movimiento. Aunque sea el primer día. Espero que sí. Bien. Llegas tarde. Iba a llorar si no aparecíais hoy. ¿Eh? ¿No hay tiempo para que me sequen las lágrimas? Tienes razón. Vamos a salvar a la chica perdida. Los llevaré al castillo. Puedes rescatar a las víctimas desde aquí. Podrás... Esa terciopelo. Puedes recuperar... HP y SP. Que piedras en las batallas. Volviendo a casa y durmiendo. Pero el día progresará. Después de muchos días de lluvia probablemente que se ponga la niebla. Hazme saber cuando estés preparado, Sensei. Vale. Pero antes de eso. Guardar. Siempre guardar. Podemos guardar. Podemos ir... A fusionar personas. La pregunta es. ¿Tengo personas para fusionar? Tengo a Pixie, tengo a Slime y tengo a Izanagi. Creo que no puedo hacer gran cosa con ellos. Pero como Pixie, Izanagi, Pixie y Slime me van a salir en la mazmorra. Podría hacer esto ya. Bienvenidos a terciopelo. Bueno. Te diré cómo puedo ofrecer mi asistencia. Puedo coger un número de personas de las que tengas y darte la habilidad de fusionarlas. Tengo sugerencias para la creación de personas poderosas que puedan ser útiles para ti. Es la primera vez que vamos a fusionar personas. Por algún motivo pensaba que ya habíamos fusionado antes. Si quieres adquirir una nueva persona que no esté registrada, por favor intenta la opción... No. Por favor intenta la opción de... De invocar personas. No estoy seguro que quieras decir. Sin embargo si registras una persona en el compendio serás capaz de invocarla seleccionando mirar el compendio. Si quieres hablar algo más del compendio por favor preguntale a Margaret. Vale. Fusionar personas. Y esto lo primero. Vamos a mirar el compendio porque tenemos que registrar personas. Déjame explicarte cómo funciona el compendio de persona y otros aspectos de ello. El compendio de las personas registra todas las personas en tu posesión y todas sus habilidades. Después de registrarlo, la persona puede ser invocada con las mismas habilidades las veces que quieras, pero cuesta dinero. Sin embargo, cuanto más fuerte sea la persona, mayor será el coste para invocarla. Registrar una persona es gratis. También puedes cambiar el registro de una persona tantas veces como quieras. O sea, actualizarlo. Hazlo cuantas veces quieras. Registrar personas. A Izanagi. Y la primera vez que consigues una persona se registra automáticamente. Como no he utilizado... Si he utilizado a la otra para curar pero no han subido de nivel, no hace falta volver a registrarlas bien. Y en el compendio tengo nada más que tres tonterías. Fusionar personas. Y cartas de habilidad. No sé si tengo ninguna. Está bien, te doy una explicación de... Cómo clonar cartas de habilidad. Si me das las cartas que tienes puedo clonarlas. Entonces perderás las cartas que me des. Pero serás capaz de... Comprarlas tantas veces como quieras. Y los precios también dependerán del efecto de la carta. Así que ten eso en cuenta. Si quieres... Fortalecer a tus personas deberías clonar muchas cartas. Puedo darle cartas. No tengo ninguna y podría comprar cartas. No hay ninguna porque no he registrado ninguna. Y esto es para darle habilidades a las personas. Literalmente una carta es una habilidad. Que si... Agi o Cio o cualquier cosa de esas. Y te las encuentras en las batallas también. Y esto de aquí es una cosa que ni siquiera utilizaré. Que son peticiones de ayuda. Hay una cosa con el Playstation Network que ni siquiera utilizaré. Que es pedir ayuda. Que no recuerdo ni cómo se hace. Pero te dan... Como te pueden curar. O te pueden... O pueden pasar efectos de que te ayudas. Como que pides ayuda a un universo alternativo. Vamos a leerlo. Vale. Te diré sobre las peticiones de ayuda. ¿Cómo puedo empezar? Primero... Hay más mundos que este. Hay un montón más. Muchos son como este. Pero hay tus que no son en realidad tú viviendo sus vidas en ese mundo. No sé si me explico. Así que cuando estés en peligro dentro de la televisión puedes mandar una petición de ayuda a otros tú de otros mundos. Y si un tú de otro mundo responde a la petición recibirás una... Recibirás apoyo. Y ya que esta petición de ayuda no cuesta nada... ¿Por qué no lo intentas? Porque es un coñazo tener que hacerlo cada vez. Si quieres escuchar esta explicación pregúntame y te lo diré. Vale. ¿Puedes crear un mensaje personalizado para la... De estos... En plan... Jack Frost... Estaba... No está aquí. Aburrido. Estupendo. Sí, no veo. ¿Por qué no? ¿Quieres cambiar el mensaje? Sí. No lo voy a usar. Y por lo visto no sé el mensaje donde demonios se ve. Porque no he llegado a ver ningún mensaje de esos. Pero bueno. Puedes ver de vez en cuando las mazmorras como que alguien te pide ayuda. No sé si tienes que dar un botón y entonces automáticamente le ayudas. Pero tú no haces nada. Simplemente el otro recibe un bufo. Lo cual es un poco porque sí y un poco innecesario. Así que no lo utilizaré. La mayoría de las veces. Sobre todo porque es cansino tener que estarle dando ahí a las cosas todas las veces. Y muchas veces las peticiones de ayuda no te responde nadie y también pierdes el tiempo. Pero ni recuerdo con qué botonera ni me voy a molestar. Fusionar personas. Y esto es lo importante y lo interesante. Ahora te explicaré cómo crear nuevas personas a través de la fusión. Hay una variedad de métodos para fusionar personas juntas. Una fusión normal es una fusión de dos personas. Una fusión triangular es una fusión de tres. Hay muchas cartas de personas que pueden ser utilizadas como base para las fusiones. Y un número mayor de resultados. Lo malo es que utilizar múltiples personas en una fusión siempre resulta en una sola persona. No te olvides de eso. Además, una persona utilizada por fusión puede ganar poderes adicionales dependiendo del día en el que haya sido creado. Esto también es nuevo. Refiérete a la climatología de la fusión. Esto es una cosa para asegurarte que los resultados de la fusión sean como deseas. Si te gustaría una explicación más detallada, por favor, pregúntamelo. No. Esto. Ah, gracias por preguntar sobre esto de las fusiones. Una persona nacida de una fusión puede ganar varias habilidades dependiendo del día en el que se hace la fusión. Los resultados cambian día a día y se pueden ver en esto. Además, puede haber resultados inesperados. Así que, por favor, te recomiendo que recuerdes mirar esto. Vale. Requisito. Nada. Efecto. Bonificación de estado. Y puedo mirar mañana. Bueno, si utilizas una persona de la arcana del mago en una fusión, el resultado automáticamente añadirán Cío. Esto nunca le he presto atención y va a ser la última vez que lo vamos a ver. Porque se me va a olvidar. Pero de vez en cuando, en los días X, a lo mejor alguna fusión va a salir mejor o va a salir peor porque era ese día. Y se me va a olvidar ya. Y esto es la parte buena. Búsqueda. O sea, podemos ver las personas que podemos fusionar en lugar de tener que probar al azar todas y cada una de las veces. Bueno, deja de explicarte cómo fusionar personas a través de la búsqueda funciona. Si utilizas esta... Esta... Si utilizas esta función, te diré qué personas puedes crear utilizando las personas que tienes ahora mismo. Si no estás seguro de tu habilidad en fusionar personas, simplemente deseas crear personas fuertes, esta función será útil. También puedes oír las voces que llaman de otros mundos para ver qué personas sean las más efectivas. Puedes aprender mucho de estos consejos. No sabía que podía mirar lo de... Ver lo que están fusionando otras personas, pero me da igual. Puedo ver lo que fusiona... ¿Qué habéis fusionado? Sobre lo que son tontúnicas. Sí, sí, sí. Fusiones populares, lo que tú digas. Pero supongo que sea en este día. Cusid, Cusid, Arcángel, Absaras... Uy, Absaras. A la derecha lo que hace falta, a la izquierda lo que usas. Esto es lo más útil del puñetero juego, porque en el otro juego, en el 3, era súper frustrante no saber qué demonios iba a salir. Y el icono ese brillante sí tendrá bonificación durante el día de hoy. ¿Puedo hacer Arcángel de nivel 11? No puedo, porque el nivel necesita... Necesito yo tener el nivel, eso no cambia. Podría crear al Perro del Infierno, podría crear a Absaras, fusionando a Pixie y a Slime. Podría sacrificar a Izanagi, pero no lo voy a sacrificar todavía, necesito a alguien con rayo. Y... Puede heredar Toque Maligno, que lo haré que lo herede. Puedo crear a Absaras, así que lo crearé. Es una buena persona para curar y todo eso. Le voy a poner la habilidad esta a esperar un momento. No. Puedo elegir, aunque ahora mismo solo tengo una opción, pero puedo elegir qué habilidad va a heredar. Oh, Dios mío, no me lo puedo yo de creer. Eso es una cosa que tenía que estar siempre, pero bueno. Parece que no tienes ningún rango en la Arcana esta, así que... Serás incapaz de darle poder adicionar a esta persona. ¿Es aceptable? Sí, ¿por qué no? La Sala la dan en la mazmorra, no te hace falta ya, pero va a ser más fácil. Yo creo que me vayan a dar a Pixie otra vez o a Slime. Así que yo la fusiono. Sí, total, ¿por qué no? Bueno, además va a ganar estados gracias a la fusión, gracias a que es el día de hoy. Ha ganado poder adicional por lo del forecast este. Bla, 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 magia y fuerza. Tampoco es que haya sido nada, pero bueno. Y a lo mejor me puede dar origen a otra fusión si la fusiono con Izanagi o Mokaine, pero no tengo suficiente nivel. Oh, es el cerebro, maravilloso. Vamos a subir de nivel porque ahora mismo no puedo hacer una mierda de fusiones. Y voy a registrar en el... Ah, no. Cuando haces la fusión se registran también automáticamente. Útil, menos mal, gracias. Vamos.